La cantidad de residentes que se encuentran en la Unidad de Atención Productiva Integral de Pérez Celedón se duplicó en los primeros seis meses de operación de este centro penitenciario. La conducta es uno de los aspectos que más se resaltan dentro de la población de 112 personas que se encuentran en esta unidad. Abrimos con 56, hoy tenemos 112 personas. Satisfecha 100% porque la conducta de los muchachos acá ha mejorado absolutamente. Tenemos personas que tenían allá algunas situaciones difíciles de manejo interpersonal y aquí han hecho un esfuerzo grande, además obviamente las condiciones en que se encuentran les permiten tener mucho mejor salud mental. Una de las cosas que resaltan es como los privados de libertad toman la decisión de meterse dentro de los programas que se brindan y que les ayuda en la salud mental y en el ámbito de la educación. Como les cuento han estado estudiando, han estado haciendo deporte, tienen mucho mejor alimentación y todo esto se refleja en última instancia en el bienestar que ellos están mostrando. Las familias están contentas, la visita es diferente, el espacio de convivencia, una visita es distinta. Los incidentes que hemos tenido a nivel de convivencia son mínimos y prácticamente no hemos tenido que devolver dos, tres muchachos únicamente. En cuanto a los residentes, la gran mayoría son del cantón o de la zona, aunque hay algunos casos de sentenciados que vienen fuera de la zona sur. Tenemos gente de toda la región Brunca, en su mayoría, desde Pérez Saledón hasta la frontera con Panamá y algunos muchachos de área metropolitana que en su momento habían ingresado al centro institucional por diferentes razones habían quedado ahí y luego nos los hemos traído para acá. Posiblemente cuando ellos tengan la posibilidad de regresar, sí van a regresar a sus comunidades de origen. La capacidad de esta unidad de atención integral en Pérez Saledón es de 256 personas, un número que podría completarse a principios de 2018 y que se convierte en un reto más grande en la idea de cambiar la forma en que se trabaja en los centros penales en el país. Esto no es un proyecto en el que pudiéramos tomar 250 personas y ponerlas de una sola vez en un solo grupo acá porque había que probar muchas cosas, había que avanzar en el diseño de los procesos, había que resolver cosas administrativas y sobre todo hay que entender que cuando trabajamos con seres humanos el ser humano necesita un proceso de adaptación, un periodo de adaptación. Entonces, paulatinamente hemos ido trayendo más muchachos, posiblemente antes de enero nos lleguen 40, 50 más y después de enero los últimos 100 que nos hagan falta. La selección de los privados que llegan a la unidad de atención integral es un proceso delicado donde participan varias organizaciones. ¡Gracias!